La noche de la ciudad, va a ir para allá La noche de la ciudad, va a ir para allá La noche de la ciudad, va a ir para allá Por eso llena amor La noche de la ciudad, va a ir para allá Por eso llena amor 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 En la ciudad, va a ir para allá